Fuerte, Coahuila es A todos quienes hoy tuvieron la gran idea y la conjunción de esfuerzos de poder hacer este gran proyecto. Felicito a la sociedad que hoy nos acompaña y de verdad agradezco a Dios y a la vida la oportunidad que me dio de gobernar esta bendita tierra. Del amor a la ciudad que te vio nacer, al Estado que te brindó las oportunidades que hoy tienen miles de familias y que además entre todos buscamos que esas oportunidades también se le den a quienes vienen abajo de nosotros, a nuestros hijos. No hay a quien amemos más que a nuestra familia, no hay a quien queramos más que a nuestra propia familia, a nuestros amigos, a nuestros allegados y queremos que esto salga bien siempre dentro de un esquema de colaboración. Vinos y dinos, de verdad es algo muy ingenioso para poder promover nuestro turismo. De verdad que el día de hoy damos un gran mensaje a Coahuila, al país y al mundo. Es importante que siempre estemos juntos. En un país como el nuestro, en un Estado como Coahuila, todos los días suceden cosas buenas y malas. Pero es importante que las buenas rebasen por mucho a las malas. Después de un día muy ajetreado, les juro que estoy muy contento de estar aquí el día de hoy dando un lanzamiento importante para Coahuila. En la parte turística, el esfuerzo que ha hecho nuestra industria vitivinícola ha sido muy grande y los he visto ir y venir desde que yo no era gobernador. posiblemente desde mis anteriores cargos y como exalcalde de Torreón. Y me daba mucho gusto el impulso de nuestra industria, a veces apoyados, a veces no tanto, pero siempre bien puestos y con la camiseta de Coahuila. Los felicito en verdad, cuentan siempre con mi gobierno. Bueno, desde el inicio, les di una muestra muy grande. Creamos la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos. Era importante que se desarrollara de manera individual el turismo y no la economía y el turismo que pueden correr a la par, pero que necesitan su propio impulso. Saltillo ha crecido bastante. Hoy es líder, es punta en generación de empleos, junto con la región. Felicito a los alcaldes también, tanto de Ramos, General Cepeda, Arteaga y Parras, porque el impulso en esta región ha ido de manera muy coordinada. Hoy se da esta muestra, Saltillo hace unos meses también confirmó como la capital del Rodeo. Y todo este tipo de eventos, al igual que por atrás están los de Coahuila Mil, son eventos que le dan importancia y relevancia a nuestro Estado. Estamos dispuestos a consolidar a Coahuila como un destino turístico. Ir impulsando el turismo en Coahuila. Traemos muchísimos proyectos, se ha nombrado el séptimo Pueblo Mágico, que es Musquis. Ingeniosos como todos, cada Pueblo Mágico tiene su propio ingenio. No los habían terminado de nombrar Pueblo Mágico cuando ya tenían la montura más grande del mundo. Y bueno, así todos nuestros Pueblos Mágicos hacen un gran esfuerzo. Y hoy son fuentes de turismo muy importantes dentro de la derrama económica que tiene nuestro Estado. ¿Quién se iba a imaginar que en Viesca asistieran 10 mil gentes a la procesión del silencio? ¿Quién se iba a imaginar que tuviéramos un teleférico en Coahuila? Hoy lo tenemos también en Torreón. ¿Quién se iba a imaginar que muy pronto aquí pondremos la primera piedra para la creación del Centro de Convenciones de Saltillo? ¿Quién se iba a imaginar que muy pronto entregamos el de Torreón? Hoy hemos crecido bastante en infraestructura en materia de turismo. Hoy tenemos una oferta hotelera más grande, una oferta comercial más grande y una oferta turística que hoy de verdad le reconozco el impulso, lo que el día de hoy presentamos ante la sociedad.